Ahora el jeep se mueve hacia adelante, el remolque se queda donde está y se va quedando En combinación del jeep en movimiento y del polipasto o maracate atado al árbol Es que este se fue muy a la orilla ¿no? Si, si, no, y ese está chiquitito, pero vamos a tener que meterse Vamos a alzarlo ahí ¿no? Si, cuando lo alcemos George ven y metes de esta manera